hola cómo están en esta oportunidad les presento un nuevo vídeo relacionado con los hidrocarburos pero en este caso hidrocarburos bencénicos aromáticos el origen de esta familia es el benceno y sus derivados se llama aromáticos porque algunos tienen olores particulares entonces en esta familia cuando uno dice hidrocarburos bencénicos aromáticos se incluye pero también hay otras sustancias que son inodoras dentro de esta familia pero que son derivados de bencenos también se engloba bajo este nombre hidrocarburos bencénicos o aromáticos ya al decir hidrocarburos también los emparentamos con los alcanos alquenos alquinos y los ciclo alcanos este es el benceno es un anillo de seis carbonos si no tuviera los dobles enlaces podríamos decir que es un ciclo alcano pero tiene tres dobles enlaces alternados tres dobles enlaces este es el benceno tiene seis carbonos 1 2 3 4 5 6 y cada carbono está unido a otro carbono enlace simple a otro carbono por enlace doble y el hidrógeno ahí tiene los las cuatro uniones covalentes por eso la fórmula molecular es carbono 6 hidrógeno 6 también se lo puede representar de esta manera el ciclo con sus tres dobles enlaces y lo más frecuente en la bibliografía es ver el ciclo con un anillo en el medio si veo este símbolo ya sé que se trata del benceno entonces en general esta es la forma de representar al benceno el ciclo de seis carbonos con un anillo en el medio estos son algunos ejemplos de derivados del benceno fíjense todos son bencenos porque tiene anillo en el medio todos son bencenos no los puedo confundir de ninguna manera con un ciclo alcano todos son bencenos estos tres ejemplos superiores están mostrando la unión de un cloro que es un halógeno el bromo que también es un halógeno el yodo también se pueden unir al flúor y el nombre es el sustituyente cloro con la raíz del nombre benceno se hace el cloro benceno bromo benceno yodo benceno fíjense que en los tres casos no pongo el número alguien corresponde al carbono que corresponde en la cadena porque como es un solo sustituyente no hace falta si tuviera dos cloro ahí sí tengo que decir en qué lugar de la cadena se encuentran otro sustituyente es el grupo nitro es este nitrógeno unido a dos oxígenos acá está haciendo uniones covalentes con el oxígeno y unión covalente con el carbono si se une este nitrógeno al carbono ya acá voy a perder un hidrógeno eso tengo que tener en cuenta en la fórmula molecular y se llama nitro benceno tampoco le ponemos la ubicación en la cadena porque está hay un solo sustituyente y no hace falta en este caso tenemos dos carbonos si nos remitimos a los alcanos el canal de dos carbonos el etano pero acá está como sustituyente entonces lo voy a llamar etil benceno si tuviera tres carbonos sería propil benceno si tuviera cuatro útil benceno o como en este caso tiene un solo carbono es el metil benceno pero el nombre más común es el nombre comercial que esto es bueno es decir que éste tiene dos nombres el comercial que es el tolueno y el nombre por nomenclatura que sería metil por este carbono hidrógeno 3 benceno en este caso tenemos un grupo oxidrilo este grupo oxidrilo hace que este derivado sea un alcohol y que el nombre comercial es fenol si no podría llamarse hidroxibenceno y este es el grupo amino tiene nitrógeno nh2 el nitrógeno también está presente en las familias compuestos orgánicos como las aminas este es un caso de amina y las amidas también este es el nombre comercial anilina pero si quisiera nombrarlo por nomenclatura lo llamaría amino benceno a cambio está mostrando que sucedería si tengo más de un sustituyente por ejemplo tengo este grupo que es el carbono hidrógeno 3 si no tengo nada esto es bueno como dijimos anteriormente pero qué pasa si en relación a este primer carbono acá hay otro sustituyente entonces cuando número este sustituyente digo este sustituyente se encuentra en posición orto con respecto a este supongamos que tengo un metil acá sería orto metil tolueno o si está en el tercer carbono carbono 1 carbono 2 carbono 3 sería meta o que sustituyente esté en el cuarto carbono este sería para como este es el grupo principal este sería el carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 carbono 6 si lo cuento en este sentido si lo cuento en este sentido sería carbono 1 2 3 4 5 6 acá hay algunos ejemplos fíjense el bromo es el sustituyente principal es el carbono 1 el etil es el carbono 2 orto etil bromo benzeno en este caso el nitro está en el carbono 3 entonces sería meta nitro benzoico si lo uno a todo sería ácido meta nitro benzoico porque dije ácido porque éste sólo es el ácido benzoico esta es la familia de los ácido y acá está el bromo y el nitro opuestos en posición para entonces digo para nitro bromo benzeno acá hay otros ejemplos acá tengo ya tres sustituyentes el bromo el grupo nitro y el cloro fíjense que se tomó como carbono 1 el nitro es el carbono principal entonces digo 1 2 3 3 bromo 5 cloro nitro benzeno le di prioridad al grupo nitro sobre los halógenos en este caso es en este caso es 2 cloro hasta el cloro 4 nitro fenol se le dio prioridad al fenol es el fenol sin los sustituyentes acá hay tres bromos entonces tengo que nombrarlo por su ubicación en la cadena principal 1 2 3 1 2 3 tri bromo benzeno y acá tengo el tolueno con sus dos grupos nitros entonces lo voy a llamar 2 3 4 5 6 2,6 dinitro dinitro di porque son 2 tolueno